Bienvenidos aquí un tutorial, un especial de cómo cambiar la pantalla de la Game Boy Advance SP por una pantalla IPS, una pantalla que va a dar un cambio brutal. Aquí tenéis mi Game Boy Advance SP con la pantalla original, ya veis el brillo que tiene, la definición que tiene es muy pobre. Es la pantalla que traía de serie, pero por suerte pues ahora mismo se venden pantallas en AliExpress, se venden pantallas además con carcasas, en este caso solo he comprado la pantalla, 45€ con todo el set, con todo lo que necesitamos, pero si queréis cambiar la carcasa también se puede cambiar, hay modelos muy chulos por un poco más de precio, no mucho más, la verdad es que son increíbles, entonces yo creo que más adelante no sé si se cambiará esta carcasa de esta consola que tengo, pero bueno necesitaremos un soldador, también unas pinzas, podéis usar las pinzas de casa, de las cejas, aunque se recomiendan unas pinzas más profesionales pero no hay problema, entonces, bueno como he dicho aquí tenéis la Game Boy Advance SP, yo la tengo un poco rayada la carcasa, de momento no la voy a cambiar, quizás en el futuro sí o no, pero bueno vuelvo a poner la pantalla para que veáis como se ve, todos los que hayáis tenido una Game Boy Advance SP sabéis que tiene dos niveles de brillo, entonces aquí conseguiremos 10 niveles de brillo, pero el soldador solo lo necesitaremos si queremos los 10 niveles de brillo, bueno aquí veis como la consola está un poco perjudicada, me la regaló un amigo hace tiempo, me la regaló así yo, mis consolas en general las tengo bastante bien, pero bueno, esta se ve bastante robusta y de momento pues no la voy a cambiar, es una consola que ha aguantado mucho, ha sobrevivido al tiempo, a los años, entonces bueno, esta pantalla tiene que ir fuera, veis el ángulo como se ve, esas luces que se marcan ahí fuera, aquí a la derecha veis, este es el paquetito que ya y ganó, más dos destornilladores de dos diferentes medidas, que son las dos medidas que tienen, a ver si se ven bien, que tienen los tornillos de la consola, vale, voy a avisar que para mí lo peor de la consola, lo peor de este montaje, desmontaje, sin duda, son los tornillos que vienen en la consola, se deforman enseguida, son de una calidad penosa, como son en Wii, como son en Nintendo DS, etcétera, etcétera, entonces hay que tener un poquito de paciencia, y si el tornillo se deforma mucho, pues con un bolivic y un mechero, pues intentar darle la forma, pero al final acaba saliendo, entonces aquí tenemos la pantalla, la pantalla, esta pantalla que suele tardar unos 10 días de China a casa, no es un envío que tarde un mes, ya veo algo que no me gusta y es este cable ya viene, yo creo que viene roto, pero bueno, yo por suerte estudié electrónica y tengo material en casa, es un cable que viene roto, con lo cual si lo sueldo no va a hacer la función, recordad que si no queréis soldar, claro, no tenéis los medios para soldar, aquí tenemos toda la plaquita que hace que se conecte la pantalla a la consola, a la placa base, si no queréis soldar no pasa absolutamente nada, simplemente tendréis la pantalla nueva a máximo brillo, no tendréis el brillo mínimo, sino lo tendréis al máximo, simplemente el cable es para poder seleccionar los 10 brillos que te ha de por sí esta pantalla, siempre tenéis la opción de comprar un soldador con punta fina, recomendable, y hacer la soldadura que es muy muy simple, no hagáis como yo que tengo un soldador de punta gorda, entonces vamos a quitar los tornillos, primero empezamos con la batería, la batería está aquí, la batería de esta consola ya está dando un poco problemas, así que intentaré cambiarla en el futuro, no sé qué proveedor de batería, si aliexpress o otro, pero la batería ya está dando problemas, le cuesta cargar y a veces hay que jugar con la consola enchufada, eso ya son cosas del paso del tiempo, entonces aquí veis, sacamos la batería y aquí hay otro tornillo que adjunta la carcasa, hay que quitarlo también ese tornillo, y probando, porque a veces los tornillos, esta consola yo creo que ha sido tocada, ya se ve un poco, ya es el típico tiriángulo raro, de la forma de los tornillos de Nintendo, y probando, y apretando sobre todo, que el destornillador esté firme, recto, y apretar hacia abajo y desatornillar, luego tenemos otro tornillo aquí, la zona donde se introduce el cartucho, es donde se acopla la carcasa también, este será un poco, veis, a veces se deforma, porque son tornillos de muy mala calidad, muy mala calidad que decirlo, me imagino que los tornillos que vienen con las carcasas nuevas, al ser nuevos, pues estarán mejor, entonces aquí tenemos cuatro tornillos más gordos, aquí los veis, en cada lado, que son los tornillos que, por decir de alguna forma, sujetan de forma más firme la consola con, bueno, la carcasa con la parte superior, entonces los quitamos, y al quitarlos, ya accederemos a la placa base, accederemos a la placa base, y a todas las gomas de los botones, y se soltará el seleccionador, o iba a decir, el deslizador de volumen, como acaba de caer ahora, pero no os penséis que esto es muy complicado de hacer, porque con un poquito de maña, es súper fácil, o sea, no es nada complicado, hay gente que dice, uff, no me quiero meter aquí, porque a lo mejor luego no sé salir de este embrollo, en absoluto, al final, lo haces una vez, y se te queda todo en la memoria, es súper fácil, aquí tenemos la placa base de la consola, y bueno, vamos a desmontarla, hay que quitarte estos tornillos, que sujetan la placa base, estos tres, es un triángulo, los quitamos, y entonces la placa quedará totalmente suelta, y debajo tendremos todas las gomitas y todos los sensores de los botones, botón de iluminación, star, select, etc., cruceta, y ahí tenemos en medio también el altavoz, que he visto también que, bueno, aquí tenéis el cable de vídeo de la pantalla, ahora lo quitaremos, ahí tenéis también el altavoz, que he visto que venden altavoces con más potencia que el original, esa parte va ahí, lo tendremos en cuenta luego, le hemos dado la vuelta, vale, quitamos el altavoz, el altavoz es un poco churro ya el de Nintendo, o ha envejecido mal, no se me escucha muy fuerte, quitamos la cruceta, y como he dicho, he visto que en AliExpress venden altavoces de repuesto, aquí tenemos el brillo, y aquí tenemos los botones B y A, esto lo guardamos, luego, a la hora de ponerlo no hay ningún problema, porque solo se pueden poner en una posición, o sea, es realmente fácil, aquí se ha caído un botoncito, lo apartamos, y abajo nos quedan el select, el start, lo dejamos ahí de momento, y bueno, hay que quitar ese tornillo también para desacoplar, para ayudar, eso es parte de la bisagra, de la bisagra visible, esa partecita, lo quitamos, y si podemos lo dejamos ahí para que no se pierda, cuanto menos tornillos estén en la mesa, dando vueltas mejor, entonces aquí lo importante es este conector, tenemos dos patillas al lado negras, a ver si lo puedo hacer con las pinzas, es muy fácil, se quita de un lado, y se desacopla del otro lado, entonces, a ver si puedo, si no lo intento con el destornillador, porque esa zona es un poco menos accesible, y ahí sale, como veis es muy fácil, es más fácil quitarlo que ponerlo, pero con un poquito de maña, paciencia y sobre todo buen pulso, luego lo veréis, lo del buen pulso no, pero luego veréis que se puede hacer, y si yo lo he hecho, cualquiera lo puede hacer, entonces aquí tenemos la placa base, aquí tenemos la parte superior de la consola, el cable de edad de vídeo, que mucha gente dice, a mí me da miedo las bisagras, cable de vídeo, a mí también me daba miedo, pero al final es realmente fácil, no hay que tener ningún tipo de miedo, ahora tenemos los embellecedores, que como puedo observar aquí, alguien los quitó, como esta consola no es mía, pues alguien lo hizo con manazas, pero bueno, podéis usar o este destornillador, que quizá no es tan buena idea, o podéis usar algún tipo de alfiler más grueso, que es los de coser, aquí tengo este yo, es un alfiler que venden en los packs estos de los chinos, lo quitas muy fácilmente, recordemos que los embellecedores gordos son los de los laterales de arriba, para cuando cierre la consola, y debajo de estos embellecedores, pues se esconden más tornillos, para mí es el engorro de la consola, los dichosos tornillos, tornillos pequeñitos, tornillos con una cabeza que se deforma muy fácilmente, porque son tornillos de muy mala calidad, si hubiese algún proveedor que vendiera tornillos de muy buena calidad, yo los compraría y los cambiaría, porque es un engorro, a veces he estado más tiempo intentando arrancar los tornillos, arrancar literalmente, que haciendo cosas, que intercambiando la pantalla, aquí tenéis, lo bueno de estos destornilladores es que tienen imán, con lo cual si el tornillo se cae por algún lado de la circuntería, lo que sea, los cogeis sin ningún tipo de problema, entonces aquí tenemos la pantalla, esta pantalla ha sufrido mucho, tiene alguna marquita, marquita que se ve mientras juegas, y ya todo es un rollo, porque tiene muy poca iluminación, hoy en día estamos acostumbrados a los móviles, tablets, con pantallas OLED y tal, entonces bueno, hemos quitado esto, que es muy fácil, así que esta Game Boy Advance SP tiene que tener una pantalla mucho mejor, debe tener una pantalla mucho mejor, porque Game Boy Advance tiene un catalogazo increíble, ¿veis esta doblez? No, esta doblez la haremos luego, no es nada difícil de hacer con la pantalla nueva, en absoluto, pero ahora tenemos que hacer un poco de maña, ¿vale? Si compramos una carcasa, de las que hay en AliExpress, no tendremos que hacer lo que hay que hacer ahora mismo, lo que ahora veréis, la pantalla vieja encaja perfectamente, pero ¿qué pasa? La pantalla nueva es un poquito más ancha, con lo cual hay dos marquitos interiores que hay que cortar, cortar o lijar, ¿vale? Este marquito que sobresale, y este marquito que sobresale por aquí, entonces yo lo he hecho con un cuchillo de cocina, de estos cortos, que corta muy bien, hay que tener mucho cuidado, yo lo he hecho jugándomela, porque es un cuchillo que se te va la mano y te puedes cortar, si lo hacéis vosotros, por favor, con un cúter o lo que sea, tened mucho cuidado, ponedos unos guantes de seguridad y no hagáis lo que he hecho yo, aunque yo lo he hecho intentando hacer todo más lento y más, pero se me podía haber escapado, así que si lo hacéis vosotros esto, o lo hacéis con una lija, pero bueno, lo más rápido es con un cuchillo o con un cúter, pero se os puede ir en cualquier momento, así que por favor, tened seguridad. Y ahora veis, una vez quitado todo, pues ahora, supuestamente, ya he quitado los dos bordes, supuestamente la pantalla nueva ya tiene que poder entrar en la carcasa original. Pero primero, antes, hay que hacer unas cosas, viene una pegatina que hay que pegar en la parte trasera de la pantalla, nosotros la vamos a pegar, la pegatina es tipo forro de libros, es decir, si al ponerlo tiene un poco de aire, pues empujáis el aire hacia afuera o lo pinches con un alfiler y el aire saldrá, ¿vale? Ahora vendrá quizá una de las partes más complicadas, para mí la más complicada, porque hay que conectar, hay que conectar este cable de vídeo con chips y tal, para que lo entendamos, ahí a la esquina superior, hay que encajar, ¿no? Hay que encajar estos dos cables para que la consola, para que la pantalla tenga ese flujo de datos, ¿no? Esta es la esquina de aquí, con esta de aquí, es un poco complicado, hay que apretar un poco, hay que tener un poco de maña, pero al final, apretando ahí se consigue. Y cuando eso entre, eso se queda enganchado, y apretáis un poquito, y ya está. Cuando esto está así de firme, entonces sabemos que ha funcionado correctamente, que no hay problema, aseguráis un poquito, apretáis un poco, y ya está. Entonces el cable, aquí queda el cable de vídeo, hay que pasarlo por la parte de atrás, pero primero antes, tenemos una pegatina de doble cara, que hay que poner ahora en... Ahora lo veréis, quitamos la primera parte, la ponemos en esta tarjeta de chips, ¿no? Aquí, la ponemos aquí, y ahora hay que quitarle la parte blanca, la quito mejor con las pinzas, y la pegáis, que quede dentro de la línea, yo al principio lo he hecho un poco mal, luego he tenido que rectificar, pero lo pegáis dentro de la línea, o sea, de la línea del borde, ¿no? Que no sobresalga la tarjeta, la placa que no sobresalga por fuera de la pantalla, sino que quede todo a ras. Entonces, bueno, ahora vamos a quitar... El miedo es, ¿viene o no en nuestra nueva pantalla el logo de Game Boy Advance? XSPS viene, viene perfectamente, la pantalla viene con una pantalla sin rayones, una pantalla salida de fábrica, chulísima, y ahora, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que encajarla en el marco frontal, esto encaja, está hecho a medida, esta parte sí encaja, buscáis un poco, vais acoplando con los dedos, y habrá un momento en que haga clic, y esto encajará dentro. Entonces, ¿veis? Queda perfecto, queda hecho a medida, queda chulísimo, Game Boy Advance SSP, esperemos que todo funcione bien, y ahora tenemos que doblar el cable de datos. Pero, esto es algo que yo pensaba que iba a ser muy complicado, pero en absoluto lo es, ahora lo veréis en el vídeo, si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿veis así? Simplemente tenéis que doblar un poquito, darle un poco de inclinación, lo metéis por ahí, siempre hay que meter las cosas, cuando hay que meter las cosas, hay que hacerlo con ganas, hacerlo bien. Si no, las cosas no salen bien, y como veis, que quede ese giro, que el cable de datos quede así de bien girado, no necesita más. Si no, estiráis un poquito el cable de datos por fuera, ahí, hacéis presión desde fuera con los otros dedos, que el cable quede tenso, y a la vez, cogéis la carcasa y apretáis. Eso tiene que encajar, ¿vale? Y esta bisagrita, que es el último toño que hemos sacado, pues esto iría ahí, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero ahora no lo vamos a poner. Lo que sí vamos a hacer ahora, mientras tenemos esto apretado, pues es atornillar esa parte, ¿no? Para que quede todo bien ajustado. Entonces, vamos a abrir la pantalla, la abrimos, y sin soltarlo mucho, pero en teoría no debería de salirse, pues ponemos todos los tornillitos y apretamos bien. Cuando ya vamos por esta fase, ya vamos sintiendo ya satisfacción, porque las cosas van saliendo bien en principio. Siempre puede venir una pantalla mal, o puede venir un cable mal, pero bueno, en principio crucemos dedos para que todo funcione, ¿no? Vamos poniendo los tornillos. He adelantado esto porque los tornillos realmente dan problemas, o a mí me los han dado, porque se deforman con mucha facilidad, ¿vale? Entonces ya tenemos puestos los tornillos, luego ponéis los embellecedores, es muy fácil. Y ahora el embellecedor de la bisagra lo colocáis así, solo tiene una posición, y vais por detrás, ahí veis ese agujerito al lado del cable de datos del vídeo, colocáis el tornillo, apretáis el... lo enroscáis, y ya os tenéis que olvidar de la pantalla, porque la pantalla ya está bien sujeta, y aquí la tenéis. Luego la limpio un poco, porque la pantalla, eso sí, pues pillan muchas huellas de los dedos. Ahora viene quizá la otra parte más mañosa, ¿no? Ahora tenemos que esté abierto esto, el encaje, y tenemos que encajar el cable nuevo de vídeo de la pantalla nueva. Lo tenemos que encajar ahí, y a la vez tenemos que, mientras está el cable dentro, empujar hacia abajo las dos pestañitas, para que el cable de vídeo, de datos de vídeo, quede encajado. Bueno, lo hemos conseguido. Muy contento con esto, y ahora viene la parte de si queréis tener 10 niveles de brillo o no. Entonces tenéis que soldar un cablecito, el que viene con estaño, ahí, a ese... al 012... al D12B, perdón, junto con el... el cable soldadito hacia arriba, junto con el cable de vídeo, que ahora lo veréis en la siguiente imagen, ahí lo tenéis, 012B, que ese es el... el circuito de selección de brillo. Hacéis un poquito de estaño, un poco de... de soldadura ya está, con... cuando tengáis el cable de vídeo en las manos, veréis que ahí viene una... una... un círculo. Pues en ese círculo, ahí arriba, soldáis la otra parte del cable. Con lo cual, si está todo bien, eso sí, no hagáis un cable tan largo, usad el cable que viene, si viene bien, y no hagáis un cable tan largo como yo, yo tendré que rebuscarme la vida para... que todo encaje, Ahora volvemos a poner todo, ponemos el altavoz, como veis aquí, vamos a poner... los demás... cachivaches, pero como veis, ya hemos pasado seguramente la peor parte, ahora solo toca ensamblarlo, o sea, toca hacer todo... a la inversa, pero... habéis visto que todo es realmente... es realmente fácil, ¿no? Aquí ponemos los botones de Start y el Select, las gomas solo tienen una posición, deben encajar, todo está bien pensado, los ingenieros de Nintendo lo pensaron muy bien, como debía ser, y nada, es ir colocando los botoncitos, primero colocáis los botoncitos negros en su posición, y luego colocáis la goma encima, la goma encima, para que cuando se pulse, pues ahí la circuitería, pues reciba la orden, ¿no? Es importante que cuando... vayáis a colocar ahora, ahora lo veréis, que el cable no pise, no esté por encima de ningún... eh... botón, porque luego interferirá, y luego el botón no funcionará, con lo igual tenéis que dejar espacio, y que el cable no sea tan largo como el que yo he hecho, pero que... bueno, el cable original que viene. Entonces ahora viene la parte... ¿Ves? Es que yo he puesto un cable muy largo, pero bueno, olvidado de eso, el cable que viene con la consola, si viene bien, el que viene con la pantalla, si viene bien, no tiene que dar esos problemas. Ahora simplemente tenéis que buscar la posición, yo meto el cable hacia adentro, buscáis la posición, y los agujeritos de la placa tienen que coincidir con los agujeritos de... de la carcasa. Simplemente hace clic, ahora lo veréis, se encaja perfectamente, hay que buscar donde... ahí... y ya está, ahora tenemos que otra vez que meter los tres... eh... los tres tornillos, hacer el... el triángulo, ¿no? entre la pila y... y... donde se conecta el... el cartucho, ¿no? ¿vale? ya lo tenemos todo conectado, ya lo tenemos... este es el regulador de... de sonido, ¿vale? esta pieza hay que meterla antes, obviamente, de cerrar todo, ya tenemos la placa... la placa base fija, con lo cual lo colocáis, solo hay una forma, lo veréis cuando lo tengáis en las manos, y a partir de aquí, pues ahora simplemente tenemos que colocar la parte inferior de la carcasa, la vamos a... vemos que esté todo bien sujeto, es el caso, está todo bien sujeto, parece que todo va correctamente, y nada, ahora tenemos que colocar la carcasa, la parte... muy bien, ahora está todo... ¿vale? ahora vamos a poner el... el tornillito de... a ver... podemos poner primero los tornillos de los cuatro costados, que seguramente son... todos los tornillos son importantes, pero estos tornillos son más largos, hacen más presión, para que todo esté bien sujeto, son cuatro tornillos, he de decir que bueno, me han dado muchos problemas estos tornillos, sí que hay mucha gente que le pasa igual, bueno, hay que apretar fuerte, hay que hacerlo con... con decisión, y vemos ahí como queda... queda bien apretado, sobre todo eso, que quede bien apretado, y... y que no... que no... que la carcasa esté bien acoplada, porque luego tenemos... podemos tener problemas de... de... de que se mueve todo por dentro, que se pueda salir alguna ventosa de los botones... mil historias, y bueno, hay que comprobar, veis que esté todo bien, todo perfecto, vale, ahora ponemos el tornillo que está donde entran los cartuchos, ponemos el tornillo debajo de la batería, para que todo esté más acoplado, introducimos la batería, solo hay una posición para poner la batería, ponemos la tapa de la batería, que va con un tornillo, un tornillo de pésima calidad, siempre hay que decirlo, apretamos bien, apretamos el tornillo, y en teoría ya tenemos la consola lista, entonces vamos a ver, vamos a comparar, voy a poner el vídeo, antes y después, izquierda, pantalla antigua, derecha, pantalla IPS, totalmente increíble, lo veis verdad, veis la diferencia, los negros, los colores vivos, la luminosidad, el vidillo, es una consola totalmente nueva, es increíble, lo veis no, es increíble, o sea, es otra forma de disfrutar los juegos, como brilla la pantalla, la pantalla tiene vida, lo podéis ver, es brutal, hacéis una inversión, vale, son 46 euros, o si queréis una carcasa nueva, 54, pero merece mucha la pena, porque vais a disfrutar de la consola, lo estáis viendo, es que es otro mundo, es un salto gigantesco, es totalmente increíble, es darle una nueva vida, a tu portátil, esto también se puede hacer, con la Game Boy Advance, el primer modelo, con la tocha, decirme si queréis, que lo haga, y aquí lo tenéis, es increíble, lo vamos a ponerlo, para que lo veáis, más detenidamente, se ve espectacular, hay, los juegos de Game Boy Advance, son una delicia, visual, y en la pantalla original, todo hay que decirlo, al final, es un delito, ¿no? como se ve, sobre todo, cuando hay este tipo, de pantallas ahora, que tenemos la posibilidad, de poner este tipo, de pantallas, de poder disfrutar, de los juegos, como nunca, lo habíamos hecho antes, en una Game Boy Advance SP, o sea, eso es una forma, yo estoy muy contento, el acabado ha sido, podéis ver aquí, que como he, he ido, interactuando, con el botón del brillo, y aunque la pantalla, no se nota mucho, pero bueno, he puesto el brillo, al tope, y la verdad, es que está, estoy muy contento, es increíble, y mira, yo jugaba los juegos, de la Game Boy Advance, jugaba en la Nintendo DS Elite, pero creo que ahora, le voy a dar, una nueva oportunidad, porque tiene, otra nueva vida, como veis, es que, lo voy a encender otra vez, se ve de escándalo, entonces bueno, si os ha gustado, este tutorial, esta experiencia, a mí me ha encantado hacerlo, ha sido muchas horas de trabajo, bueno, horas, ha sido tres, pensaba que iban a ser menos, pero bueno, como siempre, dejadnos comentarios, si queréis que cambie la carcasa, en el futuro, dejad like, y sobre todo, suscribiros si os ha gustado, así que un saludo, y nos vemos, en el siguiente vídeo.